Comenzamos con L. Enamorado, de La Perla, tema original que viene en nuestro próximo EP. A la noche es buena la laica, se arma la rueda y ya va a llegar, hace un año que me dijo que en esa rueda vuelvo a bailar, con la vela ya está prendida y su rostro van a iluminar. Por su lindo camino, como no tenés su nombre, ya estoy enamorado, por su lindo camino, como mueve su cadera, me tiene enamorado. Tiene que elegirme la sangre caliente y el fuego de Cumbia le ha vuelto un volcán, tiene que elegirme la sangre caliente y el fuego de Cumbia le ha vuelto un volcán. A tu mano que me dijo que en esa rueda vuelvo a bailar, con la vela ya está prendida y su rostro van a iluminar. Por su lindo camino, como mueve su cadera, me tiene enamorado, por su lindo camino, como me tenés su nombre, ya estoy enamorado. ¡Ay qué rico, Mati, Mati! ¡Ay qué rico, Mati! ¡Ay qué rico, Mati! Uy, 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 uy Me llevó hasta el mar, era una sirena, perna del palmar Y ella con su andar, me llevó hasta el mar Era una sirena, perna del palmar Y ella con su andar, me llevó hasta el mar Era una sirena, perna del palmar Y ella con su andar, me llevó hasta el mar Era una sirena, perla del palmar